De México hasta la Argentina Llevo a mi ritmo que es muy tendencioso Para que baile con mucha alegría Aquí les traigo mi ritmo sabroso Yo le dedico mi canto a Argentina Con este ritmo y el son de mi voz Para que baile con mucha alegría Al ritmo alegre de esta canción Baila feliz esta cumbia bonita Baila feliz la vida te dé penas Baila feliz mi linda Argentina Baila feliz yo te canto mi nena De México hasta la Argentina Llevo a mi ritmo que es muy tendencioso Para que baile con mucha alegría Aquí les traigo mi ritmo sabroso Yo le dedico mi canto a Argentina Con este ritmo y el son de mi voz Para que baile con mucha alegría Al ritmo alegre de esta canción Baila feliz esta cumbia bonita Baila feliz olvídate de penas Baila feliz mi linda Argentina Baila feliz yo te canto mi nena 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 Si tú bailas feliz, linda Argentina, baila feliz, yo te canto mi nena Gracias por ver el video